El portavoz de Sanidad del Grupo Popular en las Cortes Valencianas, José Juan Zaplana, ha denunciado que el Departamento de Salud de Torrevieja perderá 300 trabajadores tras la reversión y el Gobierno valenciano todavía no sabe si contratará personal. El diputado popular ha criticado que estamos a una semana de que la Generalitat asuma la gestión directa de un Departamento de Salud que atiende a más de 180.000 personas y denuncia que la consellera no da respuestas. El portavoz de Sanidad del Partido Popular en las Cortes Valencianas se ha mostrado muy preocupado porque el próximo día 15 de octubre vence el plazo para la reversión del Hospital de Torrevieja, es decir, que la gestión pasa a manos de la Consellería de Sanidad. Muchos profesionales sanitarios se han buscado otras salidas laborales y el Partido Popular denuncia que la consellera Ana Barceló no ha dado soluciones. El día 15 de octubre se van a la calle 300 personas con contratos eventuales. Aparte de la salida de los jefes de servicio que hemos visto, 300 personas. Señora Barceló, UGT y Comisiones Obreras hicieron ayer un comunicado donde dice que se reunieron con la gerente, con la gerencia y el comisionado que usted ha nombrado, y que todavía a fecha 5 del 10 de ayer no disponen de fondo presupuestario para garantizar que el día 16 se va a contratar a las personas necesarias. ¿Qué va a pasar con los profesionales del laboratorio de análisis clínico y microbiología? Por ejemplo, se van a hacer prórrogas, van a seguir trabajando, van a pasar la figura de laboral extinguir, se van a la calle. El portavoz de Sanidad del Partido Popular se ha referido a un comunicado emitido por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras en el que señalan que se reunieron con la gerente y el comisionado y que a fecha de 5 de octubre no pudieron garantizar que se pueda contratar a personal porque no se dispone de un fondo presupuestario para ello y únicamente se ha garantizado 12 enfermeros y 3 médicos.